Dios en el trabajo de la iglesia, en la fe puesta en Dios, en Jesucristo, y en nuestro abogado, en nuestro intercesor, San Matías. A un año de esta amarga tragedia, esta familia sigue unida, sigue contenta, sirviendo al Señor. Señor, gracias a la fe, al entusiasmo que les une, a la fuerza del Espíritu Santo que da fuerza a todo ser humano. A su licenciado Alirio, a sus dos queridos hijos, que están también al servicio de la iglesia. ¡Que viva Jesucristo! ¡Que viva! A su licenciado Sandra, que es la coordinadora de los santos. ¡Que viva!